En España hay un equipo, que es el Villarreal Club de Fútbol, que desde su primera aparición en la Primera División en 1998, se ha convertido en uno de los clubes más consolidados del fútbol español. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio La Cerámica. Hasta enero de 2017, el estadio era conocido como El Madrigal. Es un estadio de muy bella estructura, donde se respira un ambiente de fútbol muy especial. El estadio cuenta con una capacidad para 23.500 espectadores. Uno de los mayores logros deportivos de la entidad, ha sido la consecución del Subcampeonato Nacional de Liga en 2008. En la Liga de Campeones de la UEFA, alcanzó las semifinales del torneo en 2006, proclamándose como el mejor equipo debutante de la competición. Ha ganado la Copa Intertoto de la UEFA en dos ocasiones, en 2003 y 2004. A continuación, hablaremos un poco de la historia del Villarreal. En 1942 se constituye y se funda un nuevo equipo, el Club Atlético Foguete Caf, nombre que usaba en sus inicios el actual Villarreal Club de Fútbol. Este equipo, años después recoge el testigo del inactivo Club Deportivo Villarreal en la federación, y empieza a competir en categorías regionales con el nombre de Club Atlético Foguete Caf en 1947. Su actual nombre de Villarreal Club de Fútbol, lo adopta en 1954. En 1956, asciende por primera vez a tercera división, manteniéndose en la categoría durante cinco campañas consecutivas, hasta 1961, momento en que desciende a primera regional. Regresa a tercera división en 1967, proclamándose, tres años después en 1970, campeón de la misma, por lo que asciende a la segunda división del fútbol español. El Villarreal debutó en segunda división en la temporada 1970, salvando la categoría esa temporada, pero descendiendo en la campaña siguiente. Durante los 25 años posteriores el equipo se mantiene siempre en categoría nacional, excepto la campaña 1976-77, consiguiendo ascender a segunda en 1986. Tras un breve paso por tercera en 1990-91, el equipo cosecha dos ascensos consecutivos que le permiten 20 años después, en 1992, retornar a la segunda división española. Durante seis campañas continuadas, el Villarreal CF cosecha clasificaciones medio bajas en la tabla de segunda división, hasta que en 1998, acaba cuarto y se clasifica para la promoción de ascenso a primera división. En la eliminatoria se impone ante el Compostela, por lo que el Villarreal subió a primera división por primera vez en su historia. Se debuta en primera división se produce del 31 de agosto de 1998, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, cayendo por un 1-4. Pese a una buena primera vuelta de campeonato, no puede evitar el descenso a segunda. El descenso se produce en la promoción ante el Sevilla, perdiendo ambos partidos. Destacaron en este equipo el rumano Gica Creoleanu, y el portero Andrés Palop. El Villarreal, solo tarda una temporada en volver a primera, quedando tercero en segunda al año 2000. En las cuatro temporadas siguientes en primera, el equipo combinó diversas posiciones en torno al mitad de la tabla. En su retorno a primera, realiza una buena campaña y acaba séptimo. En 2003 el Villarreal gana su primera Copa Intertoto, ante el RMB en holandes, y se clasifica por primera vez para disputar la Copa de la UEFA. Al año siguiente, se incorpora al club la estrella argentina, Juan Román Riquelme, que empieza a marcar un nuevo rumbo en la historia del club. En 2004 alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA, perdiendo la eliminatoria ante su vecino, y posterior campeón, el Valencia Club de Fútbol. Sin embargo, el verano de 2004 al Villarreal vuelve a ganar la Copa Intertoto, esta vez ante el Atlético de Madrid, clasificándose por segundo año para la Copa de la UEFA. Junto a Riquelme en estas temporadas, se incorporan jugadores históricos al club, como fueron el argentino Arrua Barrena, los españoles José Manuel Reina y Santi Cazorla, o el brasileño Marcos Senna, quien luego obtendría nacionalidad española. En 2004 empieza también la era con el entrenador Pellé Grigny, que durará hasta el 2009 en el club. El club alcanza un meritorio tercer puesto en la Liga de 2005. Diego Forlán logra coronarse como máximo goleador de la temporada, y Juan Román Riquelme como el mejor jugador del equipo. Gracias a estos logros el Villarreal fue nombrado mejor equipo del mundo en el mes de diciembre de 2004 por el Instituto Internacional de Estadística Futbolística. Su gran éxito internacional, se produce en 2006, al llegar hasta las semifinales en la Champions League, después de superar a equipos tan grandes como el Benfica, el Manchester United, el Glasgow Rangers, o al Milan italiano. En semifinales no pudo superar al Arsenal, y todo el mundo recuerda el agónico penalti que Juan Román Riquelme falló en el descuento del partido de vuelta. En el verano de 2006, el club disputa su cuarta final de la Copa Inter-Toto, cayendo contra el NK Maribor de Eslovenia. Su mejor temporada en primera división, llega en 2008, al proclamarse subcampeón de la Liga, quedando a 8 puntos del campeón, el Real Madrid, y con 10 puntos sobre el tercero, el Barcelona. Durante todos estos años, el Villarreal se convierte en un asiduo a participar en competiciones europeas. Por eso resulta sorprendente, su descenso a segunda división en 2012. Con Marcelino como entrenador, logran el ascenso inmediato a primera en 2013. En esta campaña, se gesta una nueva era con un club saneado económicamente, y que renuncia a las subvenciones públicas, por entender que hay otros menesteres más importantes que el fútbol. En su regreso a primera división, logra engancharse de nuevo a competiciones europeas, con un sexto puesto. Hay que destacar, que el club llegó tres veces en su historia, hasta las semifinales de la Copa de la UEFA, hoy conocida como la Europa League. Eso habla del claro potencial que tenía el Villarreal en competiciones europeas. Desde la década de 1940, la indumentaria del club se ha caracterizado por el color amarillo de su camiseta. El equipo es conocido popularmente bajo el apodo del submarino amarillo. Eso se debe, a que en 1967, tras un ascenso a la tercera división de España, se celebró con la música de la canción, el Yellows Marine, de los Mustang. Era una versión española del famoso Yellows Marine, del cuarteto británico The Beatles. En 2006 un sector de la afición del Villarreal, intentó conseguir que un submarino que la Armada de España había retirado, el S-63 Marsopa, de 58 metros de eslora, y más de mil toneladas, fuera cedido a la ciudad de Villarreal para instalarlo en la población. E incluso ubicar un museo en su interior. El subteniente de la Armada calificó la iniciativa de absurda, y esta no prosperó. Con una masa social que supera los 19.000 socios, en una localidad que ronda los 50.000 habitantes, Villarreal se apunta como la número uno en porcentaje de población abonada. El Villarreal mantiene una rivalidad con el Valencia, en lo que se conoce como Derby Autonómico. Es histórica su rivalidad con el Club Deportivo Castellón, de la misma provincia. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.